y nos vamos a la actividad de este miércoles santo jornada número dieciocho Shela Jú Mario Camposeco visitando el conjunto de municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera el trébol Amner Escobar el árbitro central para este partido apenas cuatro minutos y vean lo que hace Marco Papa y es que si lo hicieran más seguido fuera otra historia no solo para el jugador sino para el equipo que representan pero acá deja embaucado prácticamente al guardameta del conjunto de municipal que no sabe qué hacer ante la desesperación porque estaba mal ubicado y vean ahí la pelota ha sido al fondo de la portería para el golazo de la jornada y era así como el equipo de Shela Jú Mario Camposeco tenía la apertura en el marcador muy temprano en el partido ante un equipo de municipal que jugando en su estadio no fue capaz a pesar de las situaciones que se dieron en el partido porque esto se marcaba como penal por parte del árbitro central y vean aquí lo que hace el jugador del conjunto de municipal en el caso de el mexicano Toniel Arce muy displicente para poder marcar de esta forma están jugando en condición de local tienen la posibilidad de estar en una mejor posición al del torre arriba en la tabla general bueno sin duda alguna son situaciones que se dan dentro del fútbol y era como Chela tenía la ventaja parcial en el marcador un resultado que le servía al equipo de Shela Jú porque sumaba en condición de visitante no lo había podido conseguir en jornadas anteriores apenas un solo punto sumado en condición de visitante para el equipo de Shela Jú Mario Camposeco en lo que va del torneo y esto pues le daba alguna posibilidad de poder quedarse con los tres puntos en condición de visitante y tener su primer victoria en el torneo en este clausura dos mil diecinueve en esta jugada y se la iba a perder el conjunto de municipal nuevamente aquí pues sin duda alguna iba a finalizar la primera parte con la ventaja parcial del conjunto de Shela Jú Mario Camposeco ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante que están con buenísimas promociones tenemos lunes y miércoles de filetes a solo ciento treinta pesos escuchaste bien lunes y miércoles de ciento treinta pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante y que crees los martes y jueves de camarones en el navegante a ciento cincuenta pesos si escuchaste bien ciento cincuenta pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante al manguataulfo crema de coco tú ya nos conoces sabor rico a precios accesibles cartera puerto madero kilómetro seis punto cinco a un kilómetro delante de sam's club si no pruebas no compruebas restaurante El Navegante y restaurante El Navegante la casa del Chapín en Tapachula nos sigue deleitando con lo que es el resumen de este partido en la jornada número dieciocho vamos a la segunda parte del encuentro y al final fue un calco porque el equipo de municipal quiso reaccionar quiso tener la pelota quiso hacer pues lo suyo jugando como local pero se encontró con un equipo de Shela mal entonado porque las posibilidades que tuvo las pudo convertir un total de cuatro posibilidades directas a la portería defendida por Nicolás Hagen y bueno pudo concretar en dos oportunidades y en esta no era la excepción minutos cincuenta y seis de tiempo corrido y Carlos Camiani anotación y asistencia por parte del jugador Marco Papa para lo que era el dos a cero en el partido del equipo de Shela y con grandes posibilidades de poder conseguir los puntos sus primeros tres puntos en condición de visitante en este torneo clausura dos mil diecinueve no sé si sea tarde pero Shela aún mantiene ese tanque de oxígeno para poder clasificar luego de esta jornada y de esta victoria dos a cero sobre el conjunto de municipal porque porque el conjunto de Guasatoya al final tuvo la posibilidad de sumar de a tres y esto pues deja un equipo de Shela Jumario Camposeco con esta victoria de dos goles a cero sobre el conjunto de municipal con un total de veinticuatro puntos séptimo en la tabla general de posiciones y Guasatoya pues llega a veintiséis puntos porque logró ganar su partido dos por cero sobre el conjunto de Iztapa y ahora pues quedará en la pelea en las próximas jornadas a una semana estamos de que se reanude el torneo nacional luego de esta semana santa y de este miércoles santo que al final al equipo de Shela le trae tres puntos vitales en la sumatoria en la tabla general de posiciones porque en una semana jugará en el Mario Camposeco recibiendo al conjunto del puerto Iztapa pero de ahí tendrá un duelo directo frente a Guasatoya y dos salidas difíciles porque primero visita a Guasatoya y luego al conjunto de Chantla para finalizar su fase de clasificación recibiendo al conjunto de Sanarati sumó Shela de a tres ganó su primer partido fuera del Mario Camposeco y esto ha sido una presentación gracias al restaurante El Navegante de la Casa del Chapín en Tapachula y Lente Deportivo La Casa del Chapo